Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres Ya no te acerres Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Y hoy que has vuelto Ya de solo hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerré Ya no te acerré Ya no te acerré Ya no te acerré Ni me hagas más daño Ya no No, 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 no No, no, no вот Na, 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 eh ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Eres feliz a su lado No lo niegues, lo noté A través, a través de tus ojos Yo sé reconocer cuando se pierde así a un amor Y esta vez he perdido un gran cariño Que yo quiero tanto, pero aunque te extraño Ay, ay, cariño, yo solo deseo tu felicidad Es mejor terminar que engañarnos Cariño, sabes bien, sabes bien Que yo a ti no te he mentido Esto es lo que hoy de corazón te deseo Que con él seas feliz, muy feliz Como lo fui contigo Yo sé reconocer cuando se pierde así a un amor Y esta vez he perdido un gran cariño Que yo quiero tanto, pero aunque te extraño Ay, ay, cariño Yo solo deseo tu felicidad Ay, ay, cariño, yo solo deseo tu felicidad Ni de lágrimas, ni de lágrimas Ni de lágrimas, ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de caricias, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Hasta que... Hasta que... Te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar jamás Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más No me probó No me probó Hasta que... Te conocí Comencé a vivir la vida con dolor No te miento No te miento, fui feliz No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Y porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Mucho más que ayer Mucho más que ayer Pero mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás sufrí Pero desgraciadamente Era una noche como esta Era una noche como esta Cuando te encontré No te miento No te miento No te miento No te miento Hey 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 ¡Ey! Ay, 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 ¿Qué? Ay, ay, ¿qué? ¡Han nada! ¡Han nada! ¡Han nada! Ya la quiero que me digas si valió o no la pena Ay, haberte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste mala, si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Si ahora quiero que me digas si valió o no la pena Ay, haberte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste mala, si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Si ahora quiero que me digas si valió o no la pena Ay, haberte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste muy mala, si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Si ahora quiero que me digas si valió o no la pena Ay, haberte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste mala, si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero jamás No, no te quiero, no , no te quiero, no No, no, no No, no, no No, no, no No te quiero, no te quiero Que no te quiero, no te quiero, no te quiero Yo no quiero Y no me quiero Se va, el mejor mariachi de México El mariachi, amigo Duarte Y no me quiero 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 Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Ven ya, querida Piensa en mí, siempre piensa en mí Date cuenta de que el tiempo es cruel Y en el pasado yo sin ti así Ven, 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 querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh, querida Ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Que no me sienta nada bien Querida 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 Te pido por favor, de la manera más atenta que, me dejes en paz, de ti no quiero ya jamás saber. Así es que déjame y vete ya, déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo, no, 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 no tenemos ya, más nada que decirnos solo adiós, así es que déjame y vete ya. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me castigues con ese desprecio que sientes por ti. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vaya de ti. No, ya no tengo nada, 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 para ti no tengo amor, no tengo amor ni tengo nada. Para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor ni tengo nada. No, déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me supliques Que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, 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 nada Para ti no tengo amor, no, no tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor ni tengo nada No tengo nada, 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 nada Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otro día yo seguiré tratando ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días alegría Buenos días al amor Buenos días al amor Buenos días al amor Buenos días señor sol Buenos días señor sol Buenos días al amor Yo seguiré tratando ser mejor Yo seguiré tratando ser mejor de los días Buenos días al amor Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otro día yo seguiré tratando ser mejor Hoy como otro día yo seguiré tratando ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días al 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 amor Ser mejor, yo seguiré tratando, ser mejor, no en un día Yo seguiré tratando, ser mejor, yo seguiré tratando, ser mejor, no en un día Bésame Bésame Dame solo un beso Dame solo un beso tuyo, deja al lado loco orgullo que no deja que te acerques un poquito a mí Dame un beso aquí en mi boca, que tu boca me provoca y a mi vida vuelve loca Más no quiero que tú piensas que por conseguir Que tú cumples mis antojos y no mírame a los ojos, tú sabrás si estoy mintiendo porque no es así Es porque desde hace buen tiempo Este amor por ti yo lo siento Tanto que te adoro de más Necesito un beso Bésame, bésame un poco, mira, bésame, me vuelvo loco, mira, bésame, cuando te toco, mira, bésame, me vuelvo loco, mira, bésame, desespero más Sabes que estoy enamorado de ti Y mira, mira, nena, nada te va a pasar Oye, mira lo que te digo, cariñito Oye, mira lo que te digo, cariñito, que no puedo estar así Yo escogí este buen momento, de decir por fin lo que siento Bésame y lo comprobarás, bésame y tú lo sabrás si es mentira o es verdad, cariño Bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame Bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame Necesito un beso, vamos dame un beso, ¿quiénes dame un beso? Bésame, bésame un poco, mira, bésame, me vuelvo loco, mira, bésame Cuando te toco, mira, bésame, me vuelvo loco, mira, bésame Desespero más Bésame, bésame un poco, mira, bésame, me vuelvo loco, mira, bésame Cuando te toco, mira, bésame, me vuelvo loco, mira, bésame Desespero más, dame solo un beso tuyo, deja al lado de tu orgullo Tú no dejes que te acerques un poquito a mí Dame un beso aquí en mi boca, que tu boca me provoque Ya mi vida vuelve loca, más no quiero que tú pienses que es por conseguir Que tú cumplan mis antojos y no miran en los ojos Tú sabrás siempre me entiendo por qué no es así Es porque desde hace buen tiempo Este amor por ti yo lo siento Tanto que te adoro de más Necesito un beso, dame un beso No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar Nada, nada Necesito un beso, dame un beso No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar Necesito un beso, dame un beso No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar Necesito un beso, dame un beso Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme que tu cariño Llegué demasiado tarde No me destreces, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien sueño enamorarte ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Te quiero tal y cual sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte solo Por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que tú eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo tal vez sería corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si, si te amaría Que yo en tu lugar No hay necesidad que te quede Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar No hay necesidad que te quede Que yo en tu lugar De que tú eres montaje No te vuelvas a cruzar por mi camino Me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que cinismo, que ni vergüenza tienes Yo que tú, ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regrese No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa, siempre mientes, mientes, siempre Que me cuentas, a mí que sé tu historia Si me buscas, es porque te convierte Lo que digas, me lo sé ya de memoria Y ahora vente, ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Te aseguro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa, siempre mientes, mientes, siempre Que me cuentas, a mí que sé tu historia Si me buscas, es porque te conviene Lo que digas, me lo sé ya de memoria Y ahora vente, ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira, yo te juro que te tengo que olvidar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo te quiero mucho Como tú no sabes Como nunca a nadie Llegaré a querer Sé que es imposible No debo quererte Pero yo te juro que no esté en mí Es algo más grande Más grande, más grande Más grande, más grande Que toda mi vida Es algo más fuerte Más fuerte, más fuerte No debo quererte ¿Qué voy a hacer? Porque estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado De ti Es algo más grande Más grande, más grande Más grande, más grande Que toda mi vida Es algo más fuerte Más fuerte, más fuerte No debo quererte No debo quererte ¿Qué voy a hacer? Porque estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado De ti Porque estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado De ti Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mía, yo seré tuyo algún día, yo lo tengo que lograr Que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas miedo más Pues tú me gustaste hace tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y un día tú serás Y yo te gusto Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y un día tú serás Que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas miedo más Pues tú me gustas Pues tú me gustaste hace tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y un día tú serás Tarde o temprano seré tuyo y un día tú serás Tarde o temprano seré tuyo y un día tú serás Tarde o temprano seré tuyo y un día tú seré tuyo y un día tú serás Sabes amor, yo nunca te he olvidado Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece Sabes amor, siempre te he recordado Y te miro en cada flor que el colibri se ofrece Sabes amor, yo siempre te he encontrado En cada malva que florece Y en cada pájaro que canta Cuando amanece y anoche Si yo te recuerdo Cuando las hojas van a iran Cuando el aire no las besé Cuando la noche es blanca Cuando a las siete se oscurece Cuando la lluvia cae Cuando desaparece Cuando la luna sale Y cuando el sol se ve Y que yo te recuerdo Sabes amor, yo siempre estoy pensando en ti Ya te recuerdo Aunque dicen que recordar es morir un poco así Sabes amor, que divino es el pensamiento Te veo, te escucho, te abrazo Diciendo que no has partido Tú que aún estás aquí Yo me recuerdo Estoy pensando que te acercas Me abrazas, me besas Se va mi tristeza A ver, que me amas Y a ver, que me haces muy feliz Y a desamar Aunque ves tanto Y tanto pensar Yo voy a amanecer Es loco, sí Cuando amanece y anoche Si yo te recuerdo Me pides tanto Que te dé Tu libertad Haz cuanto quieras Lo que quieras Con quien tú quieras ¿Qué más da? Te he comprendido Que no quieres De mi vida nada ya El día que quieras Puedes irte ¿Para qué hacer te esperar? Adiós amor Adiós mi amor Te va Adiós amor Que seas feliz De más Si un día quieres tú Volver a mí Regresa a casa Cuando quieras Regresar Si un día quieres tú Volver a mí Regresa a casa Cuando quieras Regresar Regresar Dios te bendiga Buena suerte ¿Qué más te puedo desear? Te quiero tanto Tanto, tanto Que te doy Tu libertad Si un día Si un día comprendes Que me quieres Que me quieres En verdad Regresa a casa Cuando quieras Regresar Adiós Adiós amor Adiós Adiós Mi amor Te va Adiós Adiós Amor Que seas feliz De más Adiós Si un día quieres tú Volver a mí Volver a mí Regresa a casa Cuando quieras Regresar Regresar Si un día Regresar Period Regresar ¡Suscríbete al canal! 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 That you're in, it's hopeless You're finished, you haven't got prayer Cause I'm Mr. Hoogie Boogie And you ain't going nowhere We worship the God who was We worship the God who is We worship the God who evermore will be He opened the prison doors He parted our agency My God, He holds the victory There's joy in my house of the Lord There's joy in my house of the Lord today And we won't be quiet We shout out your praise There's joy in my house of the Lord I've got it surely in this place And we won't be quiet We shout out your praise We sing to the God who heals We sing to the God who saves We sing to the God who always makes a way Cause He hung up on that cross And He rose up from that grave My God, still rolling stones away There's joy in my house of the Lord There's joy in my house of the Lord today And we won't be quiet And we won't be quiet We shout out your praise We were the beggars We were the beggars Now we're royalty We were the prisoners Now we're running free We are forgiven Accepted Redeemed by His grace Let the house of the Lord sing praise There's joy in the house of the Lord This joy in my house of the Lord today And we won't be quiet We shout out your praise This joy in the house of the Lord I've got it surely in this place And we won't be quiet We shout out your praise This joy in my house of the Lord There's joy in my house of the Lord This joy in the house of the Lord today ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!